hay gente que creen que el crecimiento está ligado a un método y sabe lo que nosotros hacemos cuando algo no nos funciona nos enojamos con la semilla la semilla haciendo la visión pero cuando el señor con toda la parábola de la semilla no es tanto que la semilla no funcione el problema no está en la semilla el problema está en la tierra siendo tu corazón porque cuando tu corazón está dislocado de la visión de dios todo lo simple de dios se te vuelve difícil dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra honra es la manifestación de un respeto es una demostración de temor reverente es la expresión de la admiración yo te puedo enseñar solamente hasta el nivel que tú puedes admirar la visión de dios no puede funcionar en una iglesia que no maneja revelación de honra por eso hoy en chile una de las cosas que tenemos que recuperar con urgencia es entender el poder que hay en la honra te va a descubrir que nosotros los chilenos somos conocidos en el mundo por ser burlescos nos burlamos del que le lleva el maletín al pastor te va a descubrir que la falta de honra estanca muchas cosas por eso dice la palabra en marcos capítulo 6 que jesús cuando llegó a capernaum no pudo hacer allí ningún milagro pero la biblia declara y explica por qué jesús luego dice porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra porque donde hay falta de honra se te tranca favor donde hay falta de honra se te estanca la bendición todo en tu vida va a estar ligado a honra el problema es que en el mundo religioso los religiosos creen que honra es sinónimo de adoración porque adoración es exaltar a alguien por lo que es honra es exaltar a alguien por lo que dios depositó en él el espíritu de la familiaridad es muy fuerte en congregaciones y especialmente la gente que te conoció a ti antes de ser pastor dios va a llevar a tu pastor a tu autoridad a trascender y a ir a nuevos niveles y eso te va a chocar especialmente a ti que llegaste que fuiste el primer hermano que llegó y que te tocó ver el inicio de un pastor como barría predicaba pedía la ofrenda cantaba hacia los que quito lavaba el baño pastoreaba te visitaba en el hospital te hacía cariño te aguantaba te soportaba porque eras la única oveja el problema que vas a tener es cuando dios bendiga prospere tanto a tu pastor que no te necesite a ti todos los rompimientos y los estancamientos están ligados a un momento de honra o de deshonra todo la honra se manifiestan tres esferas esfera número uno escriba y la más importante de todas es la honra a dios por sobre todas las cosas que tiene que saber que usted honra de las siguientes formas a dios número uno dando lo mejor dos a dios se le da lo único que usted tiene pero sabe que cuando usted puede darle a dios lo único que usted tiene eso único que usted tiene es también tu aseguranza para que en el tiempo de crisis financiera el aceite no mengue y la harina no escasee en tu casa tres dar lo primero por eso en el reino animal están los alfa cuando los lobos matan la presa ningún lobo come sabe quién tiene que comer primero el lobo alfa por eso un jesús es el alfa todo lo que llegue a tu vida usted no le puede dar ningún mordiscón el alfa come primero él es el alfa y el omega y número cuatro honrar a dios es dar muchas veces todo lo que tienes a dios usted tiene que honrarlo más que su propia vida honra a dios yo conocí al señor a los 16 años de los 16 años que yo vengo sirviendo a dios a los 17 años prediqué por primera vez vengo de ese tiempo le he dado lo mejor de mi vida a dios y yo te voy a decir algo no hay nada mejor que haber sembrado toda tu vida en el reino de dios haber dado lo mejor de tu vida para dios para el llamado para la voluntad hay amigos que se burlaron lo vieron como pérdida tengo amigos que murieron de sobredosis tengo otros amigos hoy en la cárcel pero aquí estoy hoy parado diciéndote no hay nada mejor que servir al dios de gloria es lo mejor de lo mejor esperamos que la palabra de dios te haya bendecido pero ante todo te haya transformado queremos que nos puedas seguir en redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube también lee y comparte los materiales que ponemos en facebook y también en instagram así que se parte de todo este mover de gloria que dios te bendiga